Darle un nuevo impulso a un programa tan importante para la República Dominicana que aspiramos nos prepare, nos ayude a prepararnos para generar nuevos planes y nueva infraestructura realmente resiliente y que nos ayude a enfrentarnos a este cambio climático y por qué no también acompañar a nuestros amigos y amigas del Caribe en este proceso que estamos iniciando. Gracias.